Buenas tardes, vamos en este video a ver algunas ayudas que nos van a servir para el manejo de la plataforma de matemáticas que utiliza el colegio. Para esto vamos a ingresar a la página web www.canacademy.org Quienes no tengan todavía una cuenta asignada en la plataforma, lo que tienen que hacer es ir a este botón verde que dice Start Learning Now o igual lo pueden ver al sitio en español y seleccionan Empieza a aprender ahora. Ahora, nosotros vamos a iniciar sesión con Gmail y nos va a permitir por la primera vez que confirmemos que vamos a utilizar la cuenta de correo del colegio la cuenta de correo asignada a cada uno de los alumnos. Si algún alumno tiene problemas con su cuenta de correo, por favor enviarme un correo a la cuenta alejandro arroba gsp.edu.es indicándome cuál es el problema o con su profesor de informática pedirle que le ayude en el ingreso a la cuenta de correo del colegio. Una vez que inicio sesión va a reconocer que yo ya tengo una cuenta y me va a permitir ingresar. Aquí es muy importante que mi nombre aparezca en la parte superior derecha. Esto quiere decir que yo estoy dentro del sistema de Khan Academy. Voy a finalizar este momento la sesión. Y la forma normal de ingresar a la plataforma desde las siguientes veces va a ser ingresar a la página web es en español.khanacademy.org Nos vamos a Inicia Sesión. Seleccionamos la cuenta de Google, que es la cuenta de correo del colegio y me va a aparecer mi nombre en la parte superior derecha y en la segunda línea vamos a tener el vínculo a tutores. En caso de que no me aparezca esta página me voy al vínculo o al logo de Khan Academy ingreso y se me va a cargar la página en la que veo mi página de inicio mi perfil las medallas el progreso y los tutores que es a donde vamos a ingresar en este momento. Ingresamos a tutores y aquí es muy importante que aparezca mi nombre como tutor. Si a ustedes les sucede lo mismo que en esta cuenta que no tiene tutor lo que vamos a hacer es agregar un tutor colocamos mi dirección de correo electrónico alejandro arroba guttenberg chule punto edu punto ec tomar en cuenta que no sirve la cuenta alejandro arroba gcp punto edu punto c sino la cuenta completa de correo electrónico del colegio con el dominio completo alejandro arroba guttenberg chule punto edu punto ec y nos unimos a la clase si todo va bien aquí va a aparecer en tutor ya mi nombre alejandro entonces de esa manera yo podré hacer un seguimiento de sus actividades y ayudarles en todos los problemas que ustedes tengan al igual que en las recomendaciones para mejorar el estudio de matemáticas ahora una vez que ya me tienen asignado a mí como tutor voy a practicar matemáticas puedo hacerlo de varias maneras la forma más fácil es irnos a temas seleccionar matemáticas y vamos a tener diferentes niveles de matemáticas desde matemáticas elementales yendo aritmética preálgebra geometría básica y luego voy a seguir con temas de mayor avance como fundamentos de álgebra álgebra 1 geometría álgebra 2 trigonometría probabilidades estadísticas precálculo esto está clasificado por temas que vamos conociendo nosotros a lo largo de nuestra vida estudiantil en el colegio entonces si quiero ir a revisar algo de geometría básica simplemente selecciono el tema geometría básica y voy a tener los diferentes temas que me interesan a mí estudiar puede ser por ejemplo ángulos rectas selecciono en este caso el tema que me interesa rectas y aquí voy a tener diferentes videos y ejercicios en donde me explican el tema que yo necesito conocer si entonces los videos están con una flecha los ejercicios con una estrellita entonces yo puedo si tengo dudas sobre líneas rectas puedo ir viendo cada uno de los videos simplemente los señalo me aparece el video lo puedo seguir la ventaja es que son videos muy cortos normalmente máximo de 5 minutos y tenemos algunos videos como les estaba indicando entonces puedo cargar el video los videos pueden estar tanto en español como en inglés o tener traducción pero el nivel de inglés no es tan alto todos nuestros estudiantes están en capacidad de entender los conceptos en inglés luego para irme a los ejercicios selecciono el ejercicio que está marcado con estrella y de igual manera me van a aparecer ejercicios la mayoría en español pero habrá algunos ejercicios que aparezcan en inglés como en este caso no está realizada toda la traducción sino una parte en inglés que no fue realizada la traducción y luego en español luego de que yo seleccione las respuestas correctas si todas las que ya se aplican puedo verificar mi respuesta si tengo alguna duda puedo ir resolviéndolo paso a paso con una guía o si tengo más dudas todavía puedo ver el video que me dará mayores conceptos sobre el tema que estamos tratando entonces hemos visto la primera forma de ver el material de matemáticas también tenemos otra forma de encontrar el material que estamos buscando entonces nos vamos a la opción de búsqueda y podemos colocar la palabra grado esto nos va a dar información sobre el pensum que se utiliza en los Estados Unidos hay que tomar en cuenta que el grado de los Estados Unidos es un grado superior al grado en Ecuador entonces por ejemplo sexto grado de los Estados Unidos equivale a quinto grado en Ecuador entonces si yo estoy en quinto grado en Ecuador seleccionaré el material de sexto grado de los Estados Unidos no necesariamente todo este material lo están viendo o lo van a ver habrá muchos temas que sí habrá otros temas que ya los han visto y otros que verán en grados superiores igual que en el caso anterior yo selecciono uno de los temas y comienzo a ver los videos y las preguntas de los diferentes contenidos que tengo puedo siempre hacer un pequeño test de todo el material o de 10 preguntas aleatorias del material que tiene sexto grado entonces simplemente me voy al calentamiento para sexto grado y aquí me van a aparecer en este caso son 11 problemas a los cuales yo los voy contestando puedo incluso tener la opción de que todavía no he aprendido esto esto nos servirá a nosotros para retroalimentar los temas que no están seguros o que no los han aprendido y puedo comenzar a resolver el test con esto vamos a ir avanzando si quiero llegar a la página principal nuevamente al logo de Khan Academy aquí yo voy a tener mi perfil en donde me indican desde cuándo estoy registrado cuántos puntos he realizado cuánto es lo que he realizado hoy día cuánto realicé el día de ayer las medallas que he ido ganando e incluso tengo vínculo a la información que los tutores estamos viendo de cada uno de los alumnos luego puede ir viendo las medallas muy importante para nosotros el ir adquiriendo más medallas y estas las vamos a adquirir de acuerdo a cómo vayamos resolviendo problemas y a cómo vayamos viendo videos y esto nos va a servir sobre todo para perfeccionarnos en el área de matemáticas es muy importante recordarles luego también podemos ver el progreso incluso lo pueden compartir con sus padres de familia los padres de familia y podemos ver cuál ha sido la actividad que he realizado qué días he estado trabajando cuántos puntos de energía qué temas son los que he visto y el enfoque dentro de la materia qué temas son los que voy resolviendo entonces esto lo puedo ver de los últimos siete días o de todo el tiempo son datos que me van a servir para ir viendo el avance cuáles son los temas que he ido realizando e incluso los temas en los que voy o he tenido problemas si si voy resolviendo algunos ejercicios y algunos sin pistas con pistas puedo ir viendo cuál es mi avance les recuerdo es muy importante que yo esté como tutor para poder ayudarles cualquier duda cualquier problema que tengan por favor se comuniquen a mi correo alejandro arroba gsp.edu.es y para registrarme como tutor no se olviden mi correo es alejandro arroba gutenbergschule punto edu punto c gracias su atención